La Organización Comunista de España Bandera Roja Se fundó en 1970 Comunistas, maoístas, de Mao, federalistas y republicanos Bandera Roja, ¿los conoces? No, a esta gente no los conoce Pero ni yo ni la mayoría Toda historia tiene un comienzo Si tú miras las personas que participaban de Bandera Roja Muchos de ellos formados en la URSS o en la República Popular China de Mao Ojito a lo que te estoy diciendo Fueron incorporados al Partido Socialista en Cataluña Y forman parte de la izquierda nacionalista catalana ¿De la actualidad? No viene de ahora a la historia Si nos metemos en estas publicaciones ¿Qué hace Eroski Consumer? ¿Cómo son NG Unidas para Cambio del Mundo a Favor de la Solidaridad? Bien, pues a Eroski Consumer le gusta hacer artículos que hablen, por ejemplo, de Vamos a hacer una comparativa de pilas Y te pone un montón de pilas Vamos a comparar aceites Y compara aceites Y entonces los usuarios Le preguntaron por las ONGs En el momento del catacrack económico Que nos dijeron que era de Lehman Brothers y tal Todo esto es del año 2012, David Esto a día de hoy Eroski Consumer Nunca podría hacer una publicación Como esta Para que veáis lo que nos ha pasado En estos años 2012 No estoy hablando de hace 70 años No, no El comunismo se metió en todo Medró en todo Y parasitó todo Las ONGs Se empezaron a poner de moda Las ONGs En el año 2012 Había 3 millones de españoles Que daban dinero a ONGs 3 millones de personas La imagen típica de una ONG Es un blanco En África Sí, sí, sí Voluntariado corporativo Las empresas más solidarias Y ONGs beneficiadas 2015 La compañía que colabora con una ONG Está haciendo una contribución social A la vez que mejora la relación Con la comunidad Con sus empleados Y favorece su credibilidad social O sea, un empresario Que quiera tener buen nombre Siempre Todas las empresas colaboran con ONGs Es que eso viste mucho, claro Viste mucho Es solidario Míralo Qué buena persona O sea A nivel publicitario Es bastante Bueno, es muy usado Ya, muy maneído Pero aún se sigue haciendo Día de la madre Regala solidaridad A otras mamás Con estas ONGs El día de la madre Es una buena oportunidad Para donar a ONG Que atienden a otras mujeres En todo el mundo Estadísticamente El perfil De el que da dinero A una ONG en España Está totalmente pesado Y medido ¿Te has visto esta gente Que se pone por las calles Y que paran A unos sí Y a otros no? Sí El perfil De la persona Que colabora Con una ONG En España Es Mujer En situación económica Acomodada Mayoritariamente Empleado público De entre 46 Y 65 años Este es el cliente Número uno De las ONGs En España Entre 46 Y 65 años Señora De situación económica Holgada Y acomodada Que mientras va A la peluquería Del corte inglés Dice yo le doy 30 euros Y a padrino A uno en Ruanda Que mira que buena soy Es que al final Toda esta ingeniería social Y tal Hace que la gente Se crea que son buenas personas Porque hacen algo Como donar No Pues voy a donar A una ONG Mira que Yo me acuerdo Cuando era pequeño La moda De que ponían La fotito Del africano Que tenía Se apadrinaba Fue muy de moda Que me han mandado Unos dibujos Que estoy apadrinando A unos niños Me han mandado Un dibujo El niño Mira que le hemos mandado Un pastilla de col Y entonces En las redes sociales Empezaron Si os dais cuenta Era en Youtube Y tal Este título Que tiene este directo Seguro que a David Le van a meter Publicidad de ONGs 10 vídeos Con los que la ONG Se publicita Entonces empezaron A gastar dinero En campañas publicitarias Para pedir dinero Los niños Comió de mosca El otro Con la barriga hinchada La tierra seca El ébola Cada segundo cuenta Cruz roja Innovación para proteger Los derechos de los niños Lucha contra la pobreza Maternidad sana Derechos humanos Siempre y en todo el mundo Un mundo sin hambre Pueblos indígenas Primitivos Siria Una dolorosa Tragedia humanitaria Ha ido muy bien La campaña Cambiar vidas Que cambian vidas Oxfam No ha tenido ningún problema Oxfam De escándalos sexuales Que han reconocido Públicamente Que había directivos Que hacían cosillas Que no debían con niñas Muy bien Más protección Y ventajas fiscales Para voluntarios Y donantes De ONG La nueva ley Del voluntariado Y la reforma De incentivos fiscales Al mecenazgo Refuerzan la protección De los voluntarios Y aumentan Las deducciones Sobre las donaciones A ONG Mariano Rajoy Bray Mayoría absoluta Beneficios fiscales A las ONGs Hay que ayudar A la gente Raúl Así que todos Los futbolistas Donaban dinero Claro Sí, sí Raúl González Blanco Le donaba dinero A unas monjas De todos ¿Por qué? Porque no pagabas impuestos Claro Profesionalización De las ONG A día de hoy En España El último censo Que es de 2021 En España Ya había Más de 500.000 Personas Que trabajan En ONGs O sea La memoria Histórica Ya son más de 200.000 empleos Los que Trabajan y cobran Un sueldo público Para decirte Lo que es verdad Y lo que no es verdad Pues más de Medio millón De personas Dependen De las ONGs Para tener Una nómina ¿Correcto? Esto es buenísimo Consumer ha estudiado Las 100 ONG Más importantes De España 2004 Ya nadie Ha hurgado En las cuentas De las ONGs Las cuentas De las ONGs En el año 2004 Ya te decían Quienes tenían Más Voluntarios Quienes pagaban Mejores sueldos Las que De repente Tenían muchas Cuentas bancarias De cómo habían Aumentado Su profesionalización Las oficinas El dinero Que invertían En campañas Publicitarias Que valen dinero Como Cruz Roja Se va a un concesionario Y el concesionario Al final Termina por Regalarles el coche A cambio De una foto De Cruz Roja En el concesionario El 96% De las páginas Web O sea De las ONGs En el año 2004 Decidieron y entendieron Que era más efectivo Pedir dinero En las redes sociales Que no en la televisión El 96% De las ONGs Pide dinero En las redes sociales Y entonces Este boletín También de hecho Hubo unos tíos Que hicieron un estudio Económico Todo esto ya te digo Y decían Año 2007 Transparencia de las ONGs Y la transparencia De las cuentas De la BNG Era un poquito Como la gente Que ayudaba Una de cada cuatro No se sabía Ni el dinero que recibían Ni el que gastaban Ni nada El 58% De las ONGs No te decían Que cobraban ellos En el año 2007 De hecho tengo aquí Los datos del estudio Más del 50% De las ONGs De España Tienen más del 50% De su dinero De origen Público Hay una que es El 100% El 25% De las ONGs No publican Ningún gasto Ni movimiento De dinero Ni de entrada Ni de salida En el año 2015 530.000 empleos Una de cada cuatro ONGs En España Tiene más de 50 Empleados Más que las pymes El 42% De Lo De las ONGs Hace algún curso De formación Algún curso Para sus empleados Que sean Específicamente Para trabajar En las ONGs El 70% De los trabajadores De las ONGs No tiene formación Ninguna En la ONG De la que trabaja O sea Yo me dedico A médicos Sin fronteras Pero yo no soy médico Ni ATS Ni pollas Nada No tiene nada que ver Mi trabajo Ni mi formación Con la ONG En donde estoy metido ¿Vale? Tres herramientas Para garantizar La transparencia De las ONG 2013 Oye pero Que buenos estudios Hacía Eroski ¿No? O sea Sí En aquellos años Eroski Hacía Sobre agencias De viajes Y tal Hacía artículos Muy buenos Independientes Y entonces Estos tíos Empezaron a decir Que se llama Storytelling Que es que te cuenten Un cuento Por así decirlo Es un cuentacuentos Que había muchas ONGs Que se habían inventado Porque eran una máquina De ganar dinero Oye yo pido dinero Para salvar a la ballena azul Cosa que existe En los presupuestos Generales del Estado Desde el año 1996 Hay una partida Para la ballena azul Desde 1996 Copia y pega Y copia y pega Todos los años En los presupuestos está Y esa gente Son funcionarios Que no son funcionarios Entonces Aquí vemos En la razón En 2018 Un imperio De más de 30.000 millones El gasto De las 50 mayores ONGs Supera al PIB De un tercio De los países Del mundo La captación De donantes Absorbe Cada vez Más Fondos Bien Si sumamos El dinero Que mueven Las ONGs En el mundo Serían El quinto país Más rico Del planeta El quinto país Más rico El dinero El dinero De las ONGs Supera El PIB De 70 países Juntos Dios mío Dios mío Se invierte Muchísimo dinero En publicidad Para captar Por eso Tú Hay un terremoto En Marruecos Y al día siguiente Cruz Roja Ya tenía campañas Con fotos allí Manda dinero Tenéis una cuenta aquí Ya tenemos preparado A boca dinero Para Marruecos Así Al día siguiente Dice A la poca Hora A los pocos minutos Como ellos Tropecientas mil Y entonces aquí Explica Pues todo Que ha habido muchos escándalos Sobre todo lo que pasó Con Oxfam Que tuvo que reconocer Que efectivamente Había mucha prostitución Y había muchos Muchos desastres Y tal Y todo esto Se pasa de puntillas Las ONGs Reciben 314 millones de euros Del 0,7% Del IRPF Pero cae el número De contribuyentes Que marcan la X En 2017 La gente ya como que Se está ya Un poco En 2017 El gobierno de España Le metía En subvención directa 314 millones de euros A las ONGs 300 millones para ONG Y asociaciones El gobierno acelera El pago de la X social ¿Quién promovía esto? Míralo Me llaman Van a lo personal Me llaman Rata Me llaman Chepudo Van a hacer daño La vicepresidencia De derechos sociales Dijo Que había que dar Mínimo fijo Todos los años 300 millones de euros A las ONGs ¿De qué partido es este? Este de Podemos Era de Podemos Vamos ¿De qué formación? ¿Qué son? Son de izquierda Estos son comunistas Son de izquierda Comunistas Sí, bueno Es muy importante El dinero para las ONG Enrique Santiago Las ideas del marxismo Siguen vigentes Este es el secretario general Del Partido Comunista Español ¿Sí? Sí ¿Sabes dónde empezó a trabajar? En una ONG ¿Sabes en qué ONG Empezó a trabajar? No sé Una famosa Cruz Roja La número uno De España La que recibe El 100% De su presupuesto De dinero público Es la primera ONG Que existió en España Que Felipe González Márquez En el año 1984 Incluye en los presupuestos generales del Estado Y que esa ONG En 1984 La funda Un comunista venezolano Un comunista cubano Aconsejando ¿Cómo montar Una ONG Con Felipe González Para que Con dinero público español Financiábamos A los pobres cubanos Y venezolanos De hecho Empezaron a financiar El comunismo cubano Y venezolano Perdón Antes de que Venezuela Hiciera catacrac Está bien pensado 1984 Esa ONG Se llama CEAR 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 ¿Dónde empezó a trabajar Enrique Santiago? Esa ONG CEAR CEAR Está bien pensado Así te finaliza Abogado de las FARC Procastrista Partido Comunista Y ya has visto Que dentro del Partido Comunista Hay un Partido Comunista Más profundo Y más viejo Del año 70 Que es el Partido Comunista Que montó Castro En España De bandera roja Viene esto Míralo Ahí está Enrique Fernando Santiago Romero Mira Oye Está bien Ganó bastante bien 105.000 euros al año Está mal Casualmente Secretario de Estado De la Agenda 2030 El comunismo Y la Agenda 2030 Fidel Castro Y el cambio climático 2019 103.000 7.382 euros al mes Antes de que Podemos Firmase el acuerdo De gobierno Con Pancho Antonio Cobraba 54.000 La mitad prácticamente Después de firmar el acuerdo Y que llegaran los ministros De Podemos 103.000 Joder Arriba Paria Hombre Es que ser comunista Es un negocio Muy próspero Jopetas Jopetas Y además que lo controlan Toda esta gente ¿Dónde empezó su carrera Profesional? En CEAR Y de CEAR Terminó por ser Abogado de las FARC Gobierno de España Hoy hay que ver Que esta sesión No me ha caducado Me ha caducado La de las subvenciones Experiencia laboral Mira ahí lo tienes Desde los años 90 Ha actuado E intervenido Profesionalmente En diversos procedimientos Judiciales En materia de derechos humanos Derecho internacional Derecho penal internacional Tanto ante tribunales Internacionales Como ante tribunales Nacionales En ejercicio de jurisdicción Universal Ha participado En diversas ocasiones En organismos internacionales En materia de derechos humanos Como el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas Asesor jurídico En el proceso De paz de Colombia Premio Guernica Por la paz Y la reconciliación En 2017 Fue vicepresidente De la Federación Española De Asociaciones Por los Derechos Humanos Ahí está Y secretario general Secretario general De la Comisión Española De Ayuda al Refugiado CEAR Y secretario general Del Instituto De Estudios Políticos Para América Latina Asia y África YEPALA Secretario general De la Comisión Española De Ayuda al Refugiado La primera ONG En España Que en 1984 Se metió En los presupuestos Generales del Estado Para acoger Comunistas Cubanos Y venezolanos Toda la vida Mamando del comunismo Míralo Enrique Santiago Las FARC Nunca han pedido impunidad El asesor jurídico De la guerrilla Explica la novedad La novedosa jurisdicción Transicional En las negociaciones De paz En Colombia Unidas Podemos Yone Belarra Propuesta como Ministra De Derechos Sociales De las ONG A Podemos Al Congreso Y al Gobierno Hostia Otra igual también O sea Que cantera Hay en la ONG Yone Belarra Me la agarra En qué ONG Trabajaba En CEAR también